¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro vídeo. En esta ocasión quiero contarles cómo estuvo mi experiencia en la expo de Animalia, la más reciente, la de 2023. Además de que también les quiero enseñar las poquitas cosas que compré. Para los que no estén familiarizados con este evento, Animalia es la exposición de flora y fauna más grande de México. En general está enfocado a animales no convencionales, yo diría que en su mayoría reptiles, pero también pueden encontrar muchas cosas relacionadas a peces, roedores, arácnidos, insectos y también animales un poco más convencionales como perros y gatos. Y para los que se le estén preguntando, todos los animales que venden aquí son 100% legales, entonces pues eso también es un como atractivo de esta exposición, que todo lo que compres aquí pues es criado en cautiverio, así que no estás haciendo nada ilegal. Y bueno, además de animales también venden muchos accesorios como pueden ser jaulas, terrarios, peceras, comederos, bebederos, suplementos, alimento vivo obviamente. Y también para animales un poco más convencionales como perros y gatos, pues venden de que los disfraces, correas, arneses, muchísimos accesorios de todo tipo y también si estás buscando algún accesorio que sea de una marca un poco difícil de conseguir, pues quizás esta sea una buena oportunidad para que puedas encontrar ese accesorio. Esta exposición se realiza en la Ciudad de México dos veces al año. La primera edición por lo general suele ser en verano y la segunda suele ser en invierno. Bueno, primero quiero empezar a contarles cómo estuvo mi experiencia y después les voy a enseñar todo lo que compré. Yo he asistido a todas las ediciones desde 2020 más o menos y debo admitir que esta fue la edición un poco más floja, por así decirlo. Fue la que menos me gustó, la verdad. Eso no quiere decir que la haya pasado del todo mal, pero debo admitir que las otras estuvieron mejor. No me gustó por cosas muy puntuales. Por ejemplo, pues estamos viviendo una ola de calor bastante intensa y la verdad siento que hubo muy poca ventilación. Creo que en ediciones pasadas ponían más ventiladores, pero sinceramente desconozco si los ventiladores es algo que ponen los organizadores, es algo que pone la sede, es algo que cada stand lleva. La verdad no sé cómo se maneje eso, pero pues sí pienso que estaría bien que estuviera un poco más ventilado. La segunda de las razones por la cual no me gustó es porque considero que había demasiada gente. Esto en parte está bien porque pues quiere decir que ha crecido muchísimo este hobby y sobre todo este evento, cada vez es más y más grande, cada vez llega gente de más lados, cada vez se conoce más sobre este evento. Y por lo mismo creo que la sede donde se hace actualmente, que es el Centro de Convenciones de Tlatelolco, para los que no han ido pues es un lugar un poco pequeño o que al menos le está empezando a quedar pequeño a un evento de esta magnitud. Pero bueno, eso fue como yo lo viví, esa fue mi experiencia. Quizás tú estés de acuerdo conmigo o quizás no. Déjame aquí abajo en los comentarios cómo fue que tú la pasaste en esta edición de Animalia. Ahora les voy a enseñar lo que compré en esta edición. No fueron muchas cosas, pero considero que fueron cosas muy, muy buenas. Lo primero que logré conseguir fue esto, calcio que no tiene D3, porque actualmente yo estoy usando un calcio de Terraria que no tiene D3, pero la verdad no sé si ya están descontinuando este producto, porque últimamente ha sido muy difícil conseguir este calcio. De hecho, en la exposición de Animalia no le voy a encontrar a alguien que lo vendiera. Pero bueno, esta marca de Repticalcium es de Sume, también es una muy buena alternativa. Y lo que me gustó de este producto es que viene en un envase de plástico. La verdad lo prefiero a las bolsas, porque luego las bolsas siento que no cierran bien. Y también la caducidad, no sé si alcanzan a verla, pero caduca hasta 2025. Entonces, la verdad, casi todos los calcios que había comprado antes pues tienen caducidad como de un año. Así que eso me pareció algo muy cool. Y también el precio no fue nada elevado, de hecho aquí todavía lo tiene, 150 pesos mexicanos. Pasando a otra cosa que compré. Compré este pequeño jarróncito, que es un jarrón de barro. Lo compré para alguno de mis gejos, todavía estoy pensando si se lo pongo a Malfoy o a Wanda. Es similar al que está aquí en el terrario biactivo. La diferencia es que ese del terrario biactivo tiene una especie como de puertita. Y esto de aquí pues es un jarrón totalmente cerrado, vaya. Este lo compré en un stand que vendía cosas para ajolotes, me parece. Y me costó 35 pesos. Otra de las cosas que también pude conseguir fue este termo-higómetro. Que la verdad está muy padre, me gustó mucho porque tiene sonda. Esto te puede decir la humedad y la temperatura. Y la verdad yo siento que estos que tienen como que la sonda son un poco más precisos. Porque hay otros que nada más son como el cubito, que pues nada más lo pones adentro y ya. No sé, a mí me da como que más seguridad estos. Este de aquí me costó 150 pesos. Otra de las cosas que también compré que estuvo muy padre fue este troncote de aquí. Obviamente este no cabe, de hecho si lo ven aquí, la rama pues es mucho más alta que los terrarios que tengo actualmente. La verdad lo compré pensando que sería buena idea cortarlo y así aprovecharlo para dos o tal vez hasta tres de mis terrarios. Y bueno, básicamente eso fue todo lo que compré de accesorios para mis animales. Ahora vamos a pasar a la parte de alimento. Lo primero que pude conseguir fueron estos de aquí que son larva de mosca soldado. Estas larvitas de aquí pueden usarlas para cualquier animal que coma insectos. Por ejemplo, gecos, camaleones, pogonas, etc. Y la ventaja de estos bichitos es que son muy ricos en calcio. Entonces no es necesario que les pongan calcio adicional. Y también tienen muy poco contenido en grasa. Entonces a diferencia de otro tipo de gusanos, como por ejemplo los gusanos de wax o los tenebrios. Pues estos pueden usarlo de manera un poco más regular. Estos gusanos van a evolucionar hasta convertirse en moscas. Y esas moscas también pueden usarlas como alimento. Aunque les advierto que es un poco complicado agarrarlas. Pero bueno, esto no es un problema para los camaleones. Creo que es más problemático para los gecos o las pogonas. Este botecito de aquí me costó 100 pesos. Y trae 100 gusanos, es decir, un peso por gusano. Aquí les dejo la etiqueta para que lo busquen. Y se puedan poner en contacto con el vendedor si les interesa. Porque la verdad es que es un bicho un poco difícil de conseguir. De hecho solamente había un stand que vendía este tipo de gusanos. Lo siguiente que compré fueron un botecito de tenebrios. Que a lo mejor aquí se nota que hay más alimento. Y mudas de gusanos que gusanos en sí. Pero les juro que cuando yo lo agarré vi que sí había muchos tenebrios. Este botecito me costó 100 pesos. No sé cuántos traiga, pero pues la verdad debe traer un buen. Estos botes siempre te los dan pues con bastante buena cantidad. Después, lo último que compré de alimento vivo fue un bote de brillos. No sé cuántos que traiga este bote, pero compré 6 botes de estos. Y cada bote me costó 35 pesos. Mi consejo cuando compren alimento vivo es siempre cambiarlos de bote, obviamente. Yo nunca los dejo en estos botes de plástico. Yo siempre los paso a unas cajas. Siempre los alimento más o menos una semana antes de ofrecerlos como alimento a mis mascotas. Porque pues a pesar de que son animales de criadero, pues no sé qué tan bien los alimentaban antes de que yo los comprara. Si quieren saber cómo cuidar a estos grillos, les recomiendo que vayan a ver un video que ya tengo en el canal. Esas fueron todas las cosas sencillitas que compré. Hay una cosa más que compré que está súper padre, pero esa no se las puedo enseñar todavía, lamentablemente. No porque no quiera, sino porque no la tengo conmigo en estos momentos. Es algo que va a tardar unos días en llegar. Entonces, en cuanto lo tenga, obviamente vamos a hacer video de unboxing para que lo vean. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y también espero que compartan este canal con sus amigos, con alguien que crean que les puede interesar este tema. Porque cualquiera de estas maneras, compartiendo los videos, comentando, suscribiéndote o simplemente dejando tu like. Es una buena ayuda para que yo pueda continuar haciendo este tipo de contenido. Bueno amigos, ahora sí es todo. Nos vemos en la próxima ocasión. Chao. Chao. Gracias por ver el video.